Ya estás entre pedales, vamos a compartir contigo toda la actividad del ciclismo. Te comentamos que Armando Orman por tercera vez y Carolina Pérez imprimieron su nombre en lo más alto de la Vuelta a Altas Cumbres. En el ciclismo rural, Ariel García y Vanessa Rolet se llevaron la victoria en el sexto desafío San Abirón de Villa del Rosario. Te mostramos productos de fundas Lomas. Las carreras más importantes del calendario cordobés están aquí, entre pedales. La novena edición de la Vuelta a Altas Cumbres volvió a ser épica para todos, para todos los participantes, cual sea la colocación que hubiesen obtenido. La clásica prueba de montaña tuvo ingredientes climáticos que la tornaron difícil, complicada y sufrida para todos. Como era conocido, se disputó por los parajes de las Sierras Grandes, sobre 120 kilómetros el campeonato argentino Marathon XCM con puntos UCI, partiendo desde la ciudad de Mina Clavero. Vuelta a Altas Cumbres, sobre 82 kilómetros, partiendo desde Ambul. Y las categorías promocionales, sobre 56 kilómetros, con largada en el cóndor. La fiesta del ciclismo de montaña había comenzado el sábado con la disputa de competencias de ciclismo adaptado y la tradicional feria de productos, en donde los expositores muestran lo mejor, aunque en un alicaído mercado argentino. Lo del domingo fue como siempre, fantástico, incluso con la presencia de la lluvia y el barro. En las categorías superiores, la línea de meta fue cruzada en primer término por el mendocino Germán Dorman, quien empleó 4 horas, 4 minutos, 47 segundos, para los 120 kilómetros. Entre las damas, Carolina Pérez de Buenos Aires marcaba 4.47.49 para los 82 kilómetros. La cordobesa Mercedes Peralta se imponía con 3 horas 58 minutos 59 segundos. Y entre los varones, Ariel Sibori de Buenos Aires empleaba 3 horas 9 minutos 45 segundos. En las categorías promocionales, sobre 56 kilómetros, el cordobés Joaquín Reyes ganaba en 1 hora 28 minutos 2 segundos, en menores caballeros. En cadetes, Ángelo Zancán de Mendoza sería el ganador. Y entre las damas, Cadetes Guadalupe Garzón de Neuquén. Y en la promo A30, María José Chinchurreta de Jujuy. Vamos a comentarles a todos ustedes ahora cuáles fueron los mejores cordobeses clasificados en la Vuelta a Altas Cumbres 2019. Comenzamos con la clasificación general masculino sobre 120 kilómetros. El mejor cordobés fue Matías Baudino, puesto número 4. Proviene de la elite. Mientras tanto, en el puesto número 13, proveniente de la Máster B1, aparece Alberto Altamirano. Puesto número 16, para Mariano Monesterolo, que viene de la Máster A2. Puesto número 19, para Alejandro Oviedo, que es de Máster A1. En el puesto número 23, Cristian Moyano. En el puesto número 26, clasifica Javier Gustavo Camuso, que viene de la Máster A2. Al igual que Miguel Gerardo Brito, que se clasificó en el puesto número 27. Puesto número 28, para Marcos Federico Campos, que viene de la A2. Cambiamos ahora. Nos vamos a la general femenino sobre 120 kilómetros. Y ahí encontramos que la mejor cordobesa fue Carolina Maldonado, puesto número 2. Es de las damas A. En damas B, Mariela Brizuela, que se ubicó quinta, entonces, en la general femenina de los 120 kilómetros. Más atrás, aparece Natalia Margara, puesto número 8, que viene de las damas B. Puesto número 13, para Julieta Sainz, de las damas Elite. Puesto número 18, para Andrea Aguirre, que viene de damas B. Y Mari Rojas, en el puesto número 23, también de las damas B. Ellas fueron, entonces, las mejores clasificadas en la general femenino sobre 120 kilómetros. Viví la adrenalina con Nachos Bike. Bicicletas de todas las marcas. Scott, Orbea, Giant, Trek, Kölner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia. Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar Ariel García corrió en Villa del Rosario y volvió a ganar. El santafesino de Chañar Ladeado se quedó con el sexto desafío Sanavirón por tercera vez consecutiva. Acostamos, que por su guía Sanais, ganó en dos ocasiones, es decir, corrió cinco veces. Las cinco veces, se quedó con la general de la carrera. Entre las damas, la local, Vanessa Rolet, impuso condiciones y fue profeta en su tierra, dándole continuidad a su labor, ya que la Vuelta a Altas Cumbres fue segunda en su categoría, en la competencia sobre 82 kilómetros. Villa del Rosario vivió una jornada de un clima exquisito, en donde los 162 pedalistas pudieron exteriorizar toda su preparación para una carrera de ciclismo rural un tanto diferente. Ya que se pasó por las calles laterales de la ciudad, se disputó en gran parte por colectoras de la Ruta 13 y el regreso hacia Villa del Rosario por calles anchas. Circuito rápido, pero también exigente. Párrafo aparte, para las bondades que ofrece para la familia y el post-competencia, la ciudad de Villa del Rosario. El lugar donde se realiza la concentración está a la vera del suquía, bajo centenarios árboles frondosos, con asadores y comodidades, que invitan a darle continuidad a la jornada de ciclismo. ¿Será por eso que los corredores siempre vuelven? Villa del Rosario, un lugar en donde la cordialidad va de la mano, con su paisaje ribereño, incluso muestra una ciclovía no muy extensa, pero que deja entrever que es una ciudad amigable con la bicicleta. Integral Mercedes, repuestos y accesorios Mercedes-Benz, para camiones y buses. Integral Mercedes, avenida Jomejusto 3765. E-commerce, www.integralmercedes.com.ar Cuarta fecha del Campeonato Provincial de Ruta, este domingo. Ciclismo en Oliva. Ciclismo de Ruta, valido por la cuarta fecha del Campeonato Provincial, organiza la Comisión de Ciclismo, viento a favor, y fiscaliza la Federación Ciclista Córdobesa. Sigue creciendo el ciclismo rural en la provincia de Córdoba. Anunciamos ahora la primera edición del Rural Bike de Ucacha. Será el próximo domingo 2 de junio. Categorías principiantes, promocionales, competitivas, concentración polideportivo Club Jorge New. Es organizado por el grupo de ciclistas, Los Boca Pierna, auspicia Club Jorge Newbery. Agéndelo. Primer Rural Bike de Ucacha, domingo 2 de junio. Soy Carolina Maldonado, campeona argentina de Rally en Pares en Santa María, Catamarca, y los invito a todos a seguir entre pedales. Naciona. ¡Hasta la próxima tarde! Gracias.